A saber, el año 2016, la Municipalidad de Iquique fue una de las pocas en el país que incrementó la cantidad de alumnos inscritos en la educación pública. Entre los años 2012 y 2016, el aumento de las matrículas fue de un 12,5%, llegando este último año a 13.200 alumnos distribuidos en los 26 establecimientos educacionales que administra el municipio. En lo que respecta al porcentaje de matrículas cursadas a la fecha, la Corbudesi informó que ésta alcanza el 90%, es decir, más de 12.000 estudiantes ratificaron sus inscripciones en los planteles municipales, y se espera que esta cifra aumente a 13.600 matriculados una vez que finalice el proceso de matrículas en marzo próximo. Así lo explicó la jefa del Departamento de Educación de la Corbudesi, Gladys Matus, quien reconoció que existe un gran interés de los alumnos que no pertenecen al sistema público, de matricularse en los planteles municipales, principalmente por los beneficios que ello reporta. Hay una demanda bastante importante, que hay muchos alumnos de otros colegios que se están yendo a los nuestros, por todo lo que nosotros estamos entregando, ya sabido por la comunidad, de toda la implementación, nuestros colegios están ya preparados para recibir laboratorios completos, las carpetas de Molto Pen, que están en todos los colegios, los laboratorios de computación, en fin, muchas cosas. Entonces hay una demanda de muchos padres que ya han hecho prematrícula, por lo tanto queremos nosotros asegurar la matrícula de nuestros alumnos. El reencantamiento de la educación pública en Iquique es una consecuencia del plan que proyectó hace algunos años el exalcalde Jorge Soria Quiroga y que continúa implementando el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo. Dicho plan especifica una serie de mejoras para los estudiantes, una renovación de la infraestructura escolar y la capacitación constante de profesores y personal docente, entre otras. Estas mejoras concederán la entrega de útiles escolares y mochilas para cada uno de los estudiantes del sistema y la entrega de implementación tecnológica y deportiva a todos los colegios municipales, incluyendo modernos laboratorios de computación, notebooks, impresoras, proyectores multimedia y lectores ópticos, entre otros elementos. Además, se contempló la compra de Smart TVs de 60 pulgadas para la implementación de las teleclases en los colegios públicos. Por otra parte, esta implementación deportiva, de la que gozan las escuelas y liceos municipales, a la que se agrega la instalación de multicanchas con carpeta de Molto Prenn, importada desde Alemania, permite evitar que los niños se lesionen practicando ejercicios o deportes específicos. En el ámbito del arte y la cultura, el municipio invirtió en la adquisición de instrumentos musicales para formar las orquestas de cámara que se habilitarán en todos los colegios municipales. En lo que respecta a la inclusión, se dispuso que todos los establecimientos educacionales municipalizados cuenten con el programa de integración escolar PIE, en el que un grupo de profesionales multidisciplinario apoya a los planteles a todos los alumnos con capacidades diferentes. En este sentido, la educación municipal posee en cada colegio duplas psicosociales que han permitido asistir a alumnos y a sus familias que enfrentan situaciones de crisis. En cuanto a lo académico, se aumentó la carga horaria en educación física de 4 a 8 horas semanales de manera de fortalecer la actitud física de los niños. Se incorporó el método MATE a los contenidos selectivos de todos los primeros años básicos de las escuelas municipalizadas, lo que permitió que la mayoría de los menores pudieran aprender a leer en forma fluida y a escribir correctamente. También se fortaleció la comprensión lectora en los cursos de segundo año básico. Todos los avances descritos permitieron que el año pasado, ocho colegios municipales obtuvieran la excelencia académica que otorga el Ministerio de Educación. Esta distinción conlleva un beneficio directo para los profesores que elaboran en estos planteles y contribuye a disminuir la brecha educacional que existe entre la enseñanza pública y particular. Otro avance que vale la pena destacar es que dos alumnos egresados de linceos públicos obtuvieron puntajes regionales en la prueba de selección universitaria, la PSU. Dichos planteles son el Liceo Artístico Bienetaparra y el Liceo Bicentenario Domingo Santa María. Esto demuestra que el gobierno comunal, liderado por el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo, está comprometido con el esfuerzo por aumentar el nivel de la educación pública y de esta manera otorgar a todos los iquiqueños la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.